Ahí lo va pues Mi ranchito quedó abandonado Desde que te fuiste muy triste quedó El que cae en donde el amor nos dimos Está tan solito desde que ya no te ves Y a la sombra quedaba el naranjo Donde nos sentábamos a platicar de amor Por moverte se fue marchetando Y se fue secando igual que mi corazón Ya no vendrás y tu recuerdo me persigue a donde voy Supre mirar Que hasta los campos me preguntan cuando vuelve Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverá Me aseguro es que ya no regrese 30 cartas ya van que te mando Y de ella aún no tengo su contestación Será porque no la has leído Porque no te causa ninguna preocupación Ya no vendrás Y tu recuerdo me persigue a donde voy Supre mirar Que hasta los campos me preguntan cuando vuelve Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverá Me aseguro es que ya no regrese Y yo no sé si volverá Me aseguro es que ya no regrese Qué bonito quedó Qué bonito quedó la canción